Tienen las medallas de tercer puesto, por ahí los nombramos. Antonio Lema, de Libertad. Bebari Pastorino. Tercer puesto. Y Miguel. Miguel Aranda. Bueno, quédense acá para la foto, quédate Luis, quédense, quédense todos para la foto. Muy bien, felicitaciones. Bueno, vamos con el segundo puesto. Segundo puesto. Cumbercindo. Ya se entregó mal, se me arma el cupón. Norma. Lilian, segundo puesto. Las medallas las tienen, ah, sí. Los chicos acá también. ¿Una cada uno? Sí, una cada uno. Ahí dice segundo. Seguimos. ¿Cuál es el segundo puesto? ¿Cuál es el segundo puesto? Las tres. Vamos arriba, abajo. Así que segundo puesto, un mercindo, Norma y Lilian, quédense para la foto. Bueno, aprovechamos. No aprovechamos. No aprovechamos. ¡Aplausos! ¡Bien! Con el primer puesto. Sonia. Invitamos al señor intendente. Bueno, Sonia, Eber y Carlos. Carlos es mi papá. Y se vino de Melo a jugar. ¡Bien, Carlos! Y bueno, yo orgullosa de que esté acá y que esté participando y que haya elegido venir a pasar el día del adulto mayor acá en Punta de Valdés. ¿Se la llevaba ahora o no? No se queda. Bueno. Gracias. Quédense por ahí para la foto. Quédense para la foto. ¡Felicitaciones! Bueno, vengan todos los ganadores. ¡A la feliz! ¡Que nos gusta feliz! ¡Que nos gusta feliz! ¡Que nos gusta feliz! ¡A la feliz! ¡Que nos gusta feliz!